Hola a todos, se presenta a continuación una simulación acerca de la segunda ley de Newton usando un iPad a través de un programa descargado gratuitamente en iTunes. Entre las partes que conforman este experimento, tenemos un soporte en el cual colocaremos ciertos valores de masa, un carro que se encuentra sobre la mesa que se observa a continuación y en el extremo derecho del carro tenemos un marcador que a través de una cinta de papel se marcarán ciertos puntos que nos ayudarán a determinar la distancia que recorrerá este carro a través de un intervalo de tiempo. Para nuestra primera corrida nosotros vamos a necesitar ciertos valores preliminares entre los cuales tenemos la masa sobre el carro equivalente a 0.9584 kilogramos, la frecuencia con que nuestro marcador hará los puntos sobre la cinta de papel equivalente a 10 hertz, esto nos ayudará a determinar el intervalo de tiempo en que se marcará cada punto sobre la cinta de papel y es equivalente al recíproco de la frecuencia o 0.1 segundos. La constante gravitacional que tomaremos en este caso será equivalente a 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Para nuestra primera corrida necesitamos cierta información que en este caso la masa del soporte será equivalente a 0.050 kilogramos o 50 gramos. cargaremos 3 pesas sobre el carro igual a un valor de 0.150 kilogramos. Adicionalmente necesitaremos definir la masa total del sistema denotado como mt que será la suma de la masa del soporte, las 3 pesas de 50 gramos que se encuentran sobre el carro y la masa del carro de 0.9584 kilogramos dando un valor total de 1.1584 kilogramos. El valor de n nos indica el número de marcas que vamos a considerar en términos de la distancia que necesitamos para calcular lo que es la aceleración de este sistema. Para facilitar los cálculos determinaremos un valor de 10 marcas a partir de una referencia que será la primera marca como el punto 0, el tiempo de un segundo para esas 10 marcas. El objetivo de este laboratorio será mantener la masa del sistema constante y variar la fuerza para ver la relación entre lo que es la fuerza y la aceleración. Por lo que para nuestra primera corrida la fuerza sobre el soporte será igual a 0.49 N, equivalente al peso de solamente el soporte. En el siguiente vídeo calcularemos entonces lo que es los valores de la distancia y la aceleración a través de la relación de cinemática igual a x de t igual a x sub cero más b sub cero t más medio de a t cuadrado. Considerando que nuestra posición y velocidad inicial será igual a cero quedando la expresión para la aceleración igual a aceleración igual a dos veces la función de posición en el tiempo sobre el tiempo cuadrado. ¡Gracias!